¡Suscríbete! La verdad me va a perezar Y más aún Si se trata de ti ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos Desahogarte No siento que no tengo Nada más que hacer Precisa saludar Fue pura cortesía La última vez Estaba tan feliz Hoy no te ves muy bien La vida da mil vueltas Yo te lo avisé Ahora estás abajo Y yo estoy arriba De tu oído que me daba Y unos buenos días Cuando la otra apareció Y te digas que no funciona No hay reconquista Conmigo se te fue la acción Y lo siento por ti Has perdido la vergüenza Que lastimas las malas No soy tu servilleta Vete de aquí ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos Desahogarte No siento que no tengo Nada más que hacer Y si te saludas Y si te saludas Fue pura cortesía La última vez Estaba tan feliz Hoy no te ves muy bien La vida da mil vueltas Yo te lo avisé Ahora estás abajo Y yo estoy arriba ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres decir? Si quieres decir Te doy cinco minutos Desahogarte No siento que no tengo Nada más que hacer Necesito saludas Por pura cortesía Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Fuera!